de Zacatecas de la Secretaría de Economía no tiene registro de incremento en precio de tortilla, aun cuando comerciantes, pues ya le comentaba, reportaban lo contrario. Le informo que es la Secretaría de Economía, quien dice que de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el precio de este producto se ubica en estados como Sonora hasta en 19 pesos por cada kilogramo, lo que implica una variación neta de un peso en comparación con la primera y la tercera semana del mes. En Zacatecas se estima el precio debe de ser a 11.50 y se ha mantenido, es lo que reporta la Secretaría de Economía al respecto.